¿Hay algo que no me has querido contar y yo me tengo que enterar en este minuto? ¿No? ¿No está la arrepiada? Siempre que salgo, queda la caga. Hoy, tres jóvenes mujeres que les gusta correr peligro. Te pasó una vez, te metieron algo en el trago. Hay mucha gente loca, hija. Era un psicópata y lo denunciamos a la PDI, ¿o no? Ellas son niñas con padres presentes que les dan una buena vida. Sin embargo, ellas tienen malas juntas. Y no miden el riesgo de compartir o incluso de pololear con hombres que no andarían en muy buenos pasos. Ay, vamos a los chicos malos. Tenemos amigos, mamá. Te fuiste de la casa a vivir con él. Mi mayor peligro era que tú cayeras en la cárcel. Sus padres les han suplicado que dejen estas malas influencias. Sin embargo, ellas, rebeldes y desafiantes, se niegan a hacerlo. Siempre las cosas pasan y ahí uno se da cuenta del error que está cometiendo. Tú eres una cómplice, te lo he hecho harta fe. ¿Peligroso que te metas? O en la cárcel. ¿Te gustaría? No. Para ayudar a estos padres, hablamos con sus hijas y les ofrecimos llevarlas a un lugar que las ayudaría a mejorar la relación dentro de sus casas. ¿Pero como qué pensé que íbamos a hacer? Yo pienso que nos vamos a tirar un paracaídas. Las tres aceptaron. Sin embargo, ninguna sabía que ese lugar sería la cárcel. Ustedes estarán dentro de esta cárcel. No quiero ir. ¿A quién me trajeron hoy día para que cambie? ¿No les son las buenas? ¿Alguien empátame encima? Ya, que hagan la canaleta. Esa me dijo una princesa. En la casa no hace nada. La amiga Ramián. ¿Qué es eso? No me gusta que me manden. Ah, encima soy choca. Me quiero ir. Me quiero ir. Por favor, llaman a mi mamá. En esta historia, algo inesperado ocurrió. En medio de todas las campañas que movilizan al país para terminar con el maltrato en contra de la mujer y el femicidio, Ashley, una de las protagonistas de este capítulo, fue salvajemente golpeada por su expareja. Siempre me ha amenazado. Siempre. Ella quedó súper mal. Mi gran temor es que este tipo la llegue a matar. Logramos hablar con el autor de esta feroz golpiza. Le sorprenderá la crudeza de su relato. La gente en las redes sociales ha dicho que tú eres un cobarde y un maricón por haberle pegado a una mujer. ¿Te consideras un cobarde y un maricón? No me considero un cobarde y un maricón. Yo me defino como un gallo tranquilo. Yo reaccioné. Como creo, cualquier hombre hubiera reaccionado, dejó un cabezazo y un antebrazo encima y la dejé así, Ashley. Tampoco le pegué tan fuerte. El de esta noche será un capítulo especial. Aquí comienza Nadie está libre. Encerrados para cambiar. Igual estoy nerviosa. ¿Nerviosa o por qué? No sé. Pero como que pensé que íbamos a hacer. Yo pienso que nos vamos a tirar en paracaídas. Ah, no. No tiene idea, por favor. No te creo. ¿Qué es? La cárcel. No, me estáis hueando. ¡Qué miedo! No. ¿En serio? Sí, mira. Están a revisar, intentan hacer empenotarte. Te lo juro, te hacen hasta abrirte de pie. No me han contado. Ah, no. Yo, bajélo. No, yo no me voy a bajar. Hola, chiquillas. ¿Cómo están? Bien. Buenos días. Buenos días. Pasen, por favor. Muy bien, nos encontramos en el Centro Penitenciario Femenino. Sus padres creen que ustedes vivan una experiencia extrema que les ayude a ordenar sus vidas y aportarse mejor. Tú no asumes ningún riesgo. Yo te dije qué es lo que es estar en la cárcel, por ejemplo, por tu junta. Me gustan los minos malos. Van a los lugares malos donde hay gente con plata, ¿cachai? Y roban y roban todo. Las amistades que tú tenés no me gustan. Pero las amistades no las voy a cambiar porque son mis amigos. Tenemos amigos no tan bien portados. Igual andan haciendo cosas malas. Los hijas, es que tú y ella has tenido amistades malas. ¿Y después quién sale con problemas? A mí me gustan los cabros malulos, los que no les gustan a las mamis. Los flightes no valen nada. Para mí no valen nada. El flight es flight, es ladrón. Ay, o sea, los chicos malos, malos, malos. Son traficantes. Mira qué lindo el futuro que tú querías, oye. Durante un día, el día de hoy, ustedes estarán dentro de esta cárcel. Tengo miedo. Igual es cuático. O sea, yo nunca había estado en un lugar así. Sentirán en carne propia lo que significa perder la libertad. Algo que yo sé que a ustedes les importa mucho, ¿no? Siempre hacen lo que quieren. Paso, Mirenio. Yo amo whisky. ¡Ven, ven, ven, ven! Mamá, sí que voy a llegar a la casa. ¿Se acabó? Muchas de estas reclusas están privadas de libertad por culpa de sus parejas o malas juntas que la involucraron en diversos delitos. Mi mamá igual me conoce a algunos amigos, pero hasta por ahí nomás. Los niños que he conocido también han sido como maleantes. Vean todo, roban, practican. Viajan, pero viajan robando. Las cosas buenas de andar con chicos malos. Un chaquero ir a, no sé, al garrobo y pescan su auto, te llevan. Igual nos traen sus regalitos todos. Esos que roban, que han regalado chaquetas, bozos, zapatillas. Muchas veces andan en cosas que no son muy bien vistas. Con el mío lo mismo, tengo hasta amigos presos. Yo no crié una hija para que terminara de la mano con un frayte. Si estoy con un frayte, me van a asaltar, nada, eso voy a estar súper bien toda la vida. Ay, Dios bendito, ¿en qué mundo estáis viviendo? En tu caso, Ashley, tu mamá nos contó que tú estuviste pololeando. Siempre te dije que tú podías caer en la cárcel gracias a tu pololo. Hace poco ella estuvo pololeando con una persona que vendía droga. Mi temor siempre fue que pillan a esa persona y ella iba a caer detrás por solamente estar con él. Nos vamos a encontrar al final de esta jornada. Espero de corazón que aprovechen esta oportunidad. Yo no quiero entrar, Javiera. Como que se me da vuelta todo y quiero vomitar. Me voy a comer la muñeca, me duele la guata. A mí me gustaría, sinceramente, que hubiera un cambio, pero un cambio fuerte. De adentro, de adentro como mujeres que ya son, porque ya no son niñitas. ¿Por qué viene la realidad? La realidad de meterse con gente que realmente vale mierda. Recalcarles que esto no es un tour, no es un juego. Ustedes vienen explícitamente a conocer cómo es el sistema acá. La idea es que nosotras ahora en este bus vamos a estar mirando en esta pantalla toda esta experiencia que van a vivir sus hijas el día de hoy. Así que ahora, por favor, mamá, mamá, mamá. Es importante que ellas vivan esto. La calle es cada día más peligrosa. Uy, qué terrible. Siempre he sentido las probabilidades que tiene de estar acá por la junta, por cierto tipo de pololos que puedan tener. Me duele el estómago, me siento muy mal. Me quiero ir. Igual. Estoy helada. ¿A quién me trajeron hoy día para que cambie? Esta reclusa es Carolina Millanao y en la cárcel la apodan El Hueso. Está condenada a tres años y un día por microtráfico. Ya, 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 ya está que hacer la cama ya, al toque, a bañarlo, váyate conmigo. Si no te vayas conmigo, te tiraste nomás, pues, guachita, se primeriza nomás. Ahí la tendría pa' aquí nomás. Hola. Hola. Javiera, un gusto. Hola. Alí comiencen a los ricos. Hola. Justo tenía que hacer mi cama y van a ayudarme ustedes. Hola, Gaila, ¿cómo va? Me duele el estómago. No ordenó a veces ni mi pieza. ¿Quién quiere tener un vago en la casa? Si te están diciendo estudia, tienes la posibilidad de hacerlo y no lo hace. ¿Pero qué preferís tú? Que yo entre a la U y que me eche el año, no sé qué estás esperando tú, pues. Uno estudia toda su vida, pa' qué, pa' trabajar toda su vida. Yo quiero tomarme un año sabato y no creo que tenga nada de malo. O sea, estudiaste toda tu vida. Estás en dos por uno, repetiste cuántos años y estudiaste toda tu vida. En una te presenté el certificado pa' retirarte antes pa' que no repitieras por segunda vez. ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? Estudiar. ¿Cómo vas? ¿Qué terror esta cama? Es muy complicado, nunca había hecho una cama. Claro, Mancina está aquí. Oye, no, son enteras blocas, están mazucadas. Oye, no, no sé qué antes que enteras blocas. No, pues mira la puerta donde cocina, no es que nos gusta vivir así. Ya, pero levanta, la cuestión. ¿Y tú por qué estás acá? O sea, porque soy muy carretera, salgo mucho, he consumido algunos tipos de drogas igual. ¿Y qué tipo de drogas consumí? El LSD, que es el trip, y la coca. ¿Tú sabías que consumía cocaína tu hija? ¿Cocanes? LSD, pensé que era un juego porque era un masticable. Sí, porque los 17 años probé el LSD en un candy. Voy y me lo como todo. Y mal error porque estuve ocho horas delirando, riéndome como es tonta. Mi mamá no sabía qué hacer y después cuando se me estaba pasando el efecto, me empezó a bajar la presión y me empecé a sentir como mal. Nunca no imaginamos que era LSD, no sabíamos ni qué era lo que es el LSD. Cuando empezó a reír, 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 reír. ¿Y cocaína menos también? No, cocaína no, no, no. ¿Y la marihuana que la consumo de vez en cuando? ¡Au! No tengo fuerzas. ¿Pero para salir a la carretera tenía harta fuerza? Con cohetes salgo. ¿Qué usted no hace? ¿En su casa no prepara, no? Sí. ¿Y la mesa de fuego? La mayoría de tus amigos están todos contigo ahora. Porque tú estás consumiendo con ellos y ya te dan la mejor vida. Me gustan los minos malos. Quiero ser como una madre para ellos, cuidarlos, ser como una especie de mamá. ¿Pero tú sabías que en algún momento tú podías llegar a este lugar? Aquí ya no vais a tener amigos, vais a perder todo lo que es tu núcleo familiar. Ella es Jimena Silva y cumple una condena de 10 años y un día por un robo con violencia. Por ejemplo, yo conozco a esta gente que por la junta se va por esos rubros. Porque hoy en día afuera, por ejemplo, está de moda andar robando. ¿Roban por qué? Porque está de moda, hijo. Porque está de moda. No, cariño. Estás muy mal. Muy mal. Andar tapizado y todo eso, ¿cachai? ¿Y tú qué necesidad tienes? ¿Recibes buen dinero de tu padre que falleció? ¿No aportas cero en la casa? Corran el riesgo de llegar acá, por manita. Y aquí... Uno va a pegarse a la buena, no cuesta nada. Aquí hay otra muerte, por novillo, la muerte superpiola, os a volar. Y aquí se pasa. Y aquí la pasáis. Las jóvenes llevan tan solo unos minutos dentro de la cárcel y se ven tan intimidadas que sin pensarlo han comenzado a hacer confesiones que a sus padres jamás les habían hecho. ¿Y cuando diré de los cerros que te cometías? Sí, me he tomado unos tragos. ¿Se te apagó la tele? Sí, en un aftel me pongo a tomar y se me ocurre la brillante idea de que alguien me ofreció un pito también. Y mal. Quedé mal, po. Me desmayé, me tuvieron que meter adentro, no reaccionaba. ¿Te imaginas que estuviesen violado por todos lados esa vez cuando quedaste así? Mira, imagina. ¿Tú sabías eso, Jenny? No. ¿Esa historia? No. Tú no tomas el riesgo de la vida. Era una persona demasiado arrollenta como mamá. Esas weas pasan. Las cabras han despertado todas violadas y no tienen ni idea de quién se las pescó. Luego, Ashley mostrará las estremecedoras consecuencias de un encuentro con su ex pololo. ¿A ti te tienen que pasar las cosas? Te pasan los medios rollos. Me demacró, me sacó sangre. Para toda esa gente que piensa que yo soy un maricón, que soy un enfermo, yo soy un mino decente, no soy un buen agresivo para nada. Fue mi ex pololo. Siempre me ha amenazado. Siempre. Exploté, ¿cachai? Me agarró un mal espíritu de ira. Ella quedó súper mal. La agredí, fui violento, ¿cachai? Mi gran temor es que este tipo la llegue a matar. Aprovecha lo que te dan tus papás. Aprovechale tú, a Dios. Tener otras amistades. Si el andar con un traficante no vaya a ganar nada. Imagínate que ande traiendo una calita de pito o que ande traiendo una bolsa de pasta adentro del auto. Te pillan los papás y te diste presa también con el juez. Tengo amigos delincuentes, narcotraficantes. ¿Tú sabías que ella se estaba juntando con varios delincuentes? No. Imagínate a la hora que lo sé, con lo que soy yo. No, 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 no. No, 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 no. Hoy quedamos con Wally. Tengo amigos que han estado con otros amigos que han estado con droga adentro y han caído por eso, ¿cachai? Y sin ellos hacer nada. Tengo más amigos ladrones, sí, que traficantes. Tiene unas nuevas amiguitas y tiene amigos mayores. Esos amigos mayores son amigos de las amigas que tiene ahora. ¿Tú has consumido? Marihuana, la he probado nomás. O falopas nunca consumido. Me la han ofrecido así caleta a veces. ¿La he probado, sí? Pero de consumir así habitual, no. ¿La he probado? Sí, la he probado. Me muero. ¿Cuánto? Sí, la he probado. La presión del encierro y la dureza de las reclusas ya están generando un fuerte remesón en la ruda y soberbia personalidad de estas jóvenes. Me quiero ir, Mariano. No quiero estar acá. No me gusta estar en este lugar. Lo encuentro choqueante para mí. No podría estar acá yo. Ni me quiero ir a mi casa. No quiero estar acá. Su refugio es su casa, que está protegida. Pero yo le dije un día, si ella llegaba a la cárcel, ni siquiera yo por ser la mamá la podía sacar de ahí. Es que no estoy acostumbrada a que me hablen así. Entonces no, no quiero. Es que igual la cárcel es un lugar duro. Tú tienes que representar el tema de tu comportamiento. En tu vida, con tus padres, tus juntas. Porque lo más probable que siga así va a terminar acá. Las jóvenes solo llevan unas horas en esta cárcel y ya han vivido múltiples emociones. Ahora se dirigen a un sector más conflictivo, donde la hostilidad es la principal característica de estas reclusas. Esta joven interna es Valeria Matus. Está condenada a cuatro años y un día por un robo con violencia. Tenés 22. ¿Y por qué entraste? Por el carreto y por andar con mala junta. Con juntarme con narcos, con ladrones, con todo eso. Yo me sentía la más chora y mira dónde estoy. Sola, sin los amigos, sin nadie. ¿Qué es el campón con esa junta? Pero qué importante es que se lo digan las reclusas, ¿no? Sí. Es súper importante eso. Porque ellas lo han vivido. Lo vivían en carne propia. Si uno puede vacilar, pero no juntarse con gente mala. Porque no te llevan a nada. Sobre todo que ustedes tienen todo, porque yo creo que son hijitas de papi. Mi papá está muerto. Antes de que se muriera, yo no salía. Y después falleció y me volví loca. Así conocí lo que era el mundo. El carrete, la noche, todo eso. Yo creo que por falta de él salgo tanto. Mi mamá está viva. ¿Pero tu mamá la tomó? Sí. La verdad que sí. Me emocioné porque últimamente tenía muy poca comunicación conmigo. Era como que yo me había transformado en su enemiga. Y es bonito que se recuerde que tiene una mamá que, aunque no es la octava maravilla, pero he tratado de hacer lo mejor posible. ¿Te preguntáis, Fernando, por eso te creís chora, te creís vacante, te creís la vida, te creís la polona? Es la destaco, güey. Yo tampoco me creo la polenta. Es que sí te creís la polenta porque ya de hecho que andás con un güey en un güey en papá, que se para los pelos ricos y que te está dando loquitas, que te invita a comer, te invita a bailar y después ¿para qué? Pues yo también tuve 19 años. Lo entretenido de estar con chicos malos es que tus papás no te dejan estar con ellos. Y tenés que verlos a escondidos. Es como toda una aventura. Te aportan con Lucas, pero es mal. Es mal porque le están diciendo, te compro un pito, te compro coca, te compro copete, te compro... Pero es que por eso mismo, porque la están ingatuzando y metiéndola en ese tipo de cosas que realmente a ella no le convienen. Me gustaba todo, güey. Me gustaba que el güey me diera regalitos, la uñita, el pelito. Después seguí en la misma junta, en la misma junta. ¿Y dónde estoy ahora? Es un círculo vicioso. ¿Ya te gustó esta güey? Va a estar siempre ahí. ¿Por qué estás presa? Por parricidio. ¿Qué es eso? Maté a mi pareja. Marjorie López, condenada a ocho años por parricidio. Estoy trazada por parricidio. Maté a mi ex pareja. ¿Por qué lo hiciste? ¿Te hizo algo? ¿Te pegó? Que ellos cambian. Tú pensás que porque te hacen un regalo es todo lindo y no es así. Después pasás allá, puta, no sé, pues igual tenía un cuerpo perfecto, una cara perfecta. Pero pasan los años, va ahí engordando, va ahí siendo distinto y te dejan tirar así de fácil. Yo perdí a mi hija, po. ¿Por qué? Porque tiene dos años ella. ¿Y ella estaba por pensar conmigo? Ay, pero no llorí, no llorí. No. Estaba conmigo preso y por una pelea bien se tuvo que retirar. ¿Y qué edad tiene? Yo sufro todos los días por no estar con ella. ¿Y cuánto te queda por salir? Me quedan dos años y ella va a cumplir dos años y me voy a perder toda su crianza, de yo levantarme con ella, de yo vestirla, de yo ir con ella a partida. Yo sufro todos los días por no estar con mi hija ni con mi mamá. No tienes que agradecer que tenías a tu mamá, tu papá puede estar muerto, pero tener a alguien que está contigo. Ser mamá, por Dios que cuesta. Nadie vino con un libro para decir, actúa así, piensa así, con un manual. No, para mí esto ha sido duro, difícil ser papá, mamá, estoy sola. Tiene amigos bacanes, pochoros, narcos, hijo. ¡Ah! ¿Te pedo de los taques? Lo probé. No sé lo que es. Cocaína, cocaína. Pero no lo hago. Pero lo probaste, pero ya. Si lo probaste, ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Cuando tú ya te sentís como muy curado de jalar cocaína, y eso hace que tu reacciones de nuevo normal. Y para que sigas tomando hasta como las 8 de la mañana. ¿Qué quieres llegar aquí por la culpa de los narcos? Mientras dices, bueno, estás libre, tú vas a estar presa, estás loca. ¿Qué es lo que se arregló con esa junta? Afuera, todas terminamos así como tú, todas las guay, mira ahora cómo estamos, todas para acá. Y la mala junta, ¿dónde te la venís a ver? Yo igual tenía amigo de Narco. Tenía amigo de Narco igual, po. Y mira dónde estoy ahora, viste. Así querés llegar tú. Ni un pan, ni un pan, tiran pa' acá los llenos. Yo la veo y quiere salir arrancando de ahí. ¿Está asustada? Muy excitada. Tú que la conoces. Muy excitada. Con esto no solo están llegando a su cerebro, sino que están llegando al alma. Y cuando esas palabras y toda esa experiencia que han vivido esas mujeres que están ahí se las están contando, eso se queda ahí. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las buenas? Estas. Hay una espada más encima. ¿Qué le pasa a la cataleta? Para que vean como los payas van aquí para la conducta. ¿Qué le pasa con la mano? ¿Con la mano? Sí. Mira, cualquier lucha hay un lado ahí. Oye, oye. Toma, aquí la sechera la lucha. ¿Qué le pasa? Para que vean lo que es payas. ¿Qué le pasa con la conducta? ¿Con la copa que vea la lucha? Así, 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 con... ¿Con la lucha? ¿Con la maquetita? No, con la maquetita. No, 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 no. ¿Y otra? ¿A vos en la casa? Nueva. Que son unas princesas. Mi hijo es una princesa. En la casa no hace nada. Mi hija está bien. Ay, Dios mío. ¿Cuánto? ¿Qué es eso? La caca, el pichín. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? Tienes que sacar agua, agüita. No quiero hacerlo. Yo los agüe, tú la aguas traes. ¡No! ¡Dónde está! Ay, qué asqueroso. Es que voy a vomitar si lo hago. Pero ayúdame a llevar, oye, con la mera, ayúdame a llevarlo para allá, pues... Vaya, tenés que ayudarla, porque siempre te van a echar agua. Y esa agua está honda. Y bien podría. ¡Chucha! Necesito que laven los contáineres. El botado está sucio, así que vayan a buscar. Tengo durante 10 horas por sacar el agua del otro. Ahí, ahí, ahí. Ahí, yo la mamá. Todos los días tenéis la clase de esta agua. Si no la haces, pagáis 10 lucas y te la hacen. ¿Tenís 10 lucas para que no quemaís? ¿Te da más la pena? No. Es que el tuyo estaba conmigo. ¿Y te voy a hacer igual? No quiero hacer esto. En serio no puedo ir. No quiero 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 ir. ¿Aquí no es reventado o no es bonito? No, no es lindo. No es lindo para nada. Aquí vos tenés que parquearte. ¿Qué significa parquearse? Parquearse. Es el oficio de la policía. Y tenís que pelear. Si no pelear, te tienen haciendo las huevas. Alando la ropa. Y aquí no. Eso sí. Eso sí. Todo. Todo. Oye, Ashley. Ya no puedo tirarte bomba. Veo dónde estás. No, no quiero. ¿Qué querís que te diga? No es que es la policía porque no es el oficio. Te voy a pegarte, ¿no? No puedo hacer la policía. Los dos. Hay que lavarlo. Hay que lavarlo. Hay que decirlo. Pero esta hueá tiene basura, vos. No me quiero ir. No me quiero ir. ¿Tiene basura? Hay que hacer el oficio. Y uno tiene la culpa. Porque uno les da todo. Les da todo. Hermano, ya me vais de aquí. No vuelvo más. Hermano, ya me vais de aquí. No vuelvo más. Yo no vuelvo más. Ustedes tampoco están dimensionando que ustedes pueden llegar a un lugar como este. Ustedes como que yo siento que se admiran y dicen, no, es que nuestro entorno, nuestro círculo. Sobre todo tú. Yo siento que hasta tu léxico se asimila mucho al de las muchachas acá. ¿Tu hija siempre habla con tantos garabatos? Últimamente sí. Y a mí me he extrañado. Te ha llamado la atención igual que a Pamela, ¿no? Las amistades que ella tiene son... Es muy fácil entrar al mundo de los flightes, pero es muy difícil salir de ahí. Entiéndelo. Vos salís con las patas para adelante. ¿Qué eso? Muerta. O en la cárcel. ¿Te gustaría? No. Ya, entonces. No sé. ¿Qué es para la junta? Si yo en serio le tomé el peso a las cosas y lo único que quiero es salir de acá. Alguien mencionó el tema del alcohol. Una vez le habían puesto algo en el alcohol. O sea, te podrían haber pasado miles de cosas. Estaba en la disco y fue el primer vaso que pedí. Y justo me había pedido un trago que son hechos. Entonces lo probé y como que automáticamente me empezó a doler el estómago. Me empecé a marear y como que no podía ni siquiera sostenerme de pie. Y me di cuenta porque no había tomado nada antes. Tú estás dispuesta para todo ese tipo de cosas. Sobre todo tú. Porque tú realmente eres una niña linda. Entonces los tipos andan siempre alrededor tuyo. Y gente mala de repente. ¿Y qué hiciste por estar acá? Me puse con mi pareja. Me puse a delinquir. Hice un robo con intimidación y estoy aquí. Ella es Luisa Olivero. Y está condenada a cinco años y un día por un robo con intimidación. Haciendo cinco y uno. Jamás pensé que mi pareja me iba a mí a traerme a este lugar. ¿Tu pareja también está en este lugar? Está haciendo seis años. Y nunca jamás pensamos estar presos. Me gustan los niños malos que no tienen estudio, que no tienen familia. La traté de alejar porque yo supe una vez que tuvo un pololo. Traficaba, no tenía estudio ni cuarto medio. Un año ya que terminaron, pero ella vuelve a recaer en el... Me cagaba, me pasaba mis cigarros por cocaína. Le llama la atención lo malo, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Y tú todavía querías estar con él o lo querías? Obvio que no, porque él me trajo a este lugar. Cuando te fuiste de la casa a vivir con él, mi mayor peligro era que tú cayeras en la cárcel. Igual me he dado cuenta de que no estoy tan lejos como para llegar acá. Por ejemplo, me paso con los copetes. ¿Te pasa ahí generalmente en copetes? O sea, para pelear, no, pero sí tomo harto. No te voy a mentir. ¿Y no te da miedo de que te pesquen y te violen como lo hiciste conmigo? Es que me ha pasado. Por intentos de esas cosas me han pasado. La otra vez también fue en verano del 2013. Me intentaron violar. Le pedí al tipo, le rompí los lentes, lo rajuñé, lo arañé. Y pude arrancar y igual había tomado N. Ahora como que le estoy tomando el peso en verdad, porque... Lo estoy viviendo por un día, que no es nada para usted. ¿Qué te parece escuchar a tu hija así? Me siento emocionada. Usted está en harto tiempo, pero ya es traumático estar aquí un día. Hacemos un alto en este capítulo para contarles un lamentable episodio que vivió Ashley. Meses después de grabar con nosotros, constatamos las consecuencias de rodearse de malas influencias. Ashley fue brutalmente golpeada por su ex pololo. Siempre la ha acosado, no la deja en paz, no la deja vivir. Y llegamos a esto, golpearla tan brutalmente que casi llegó a perder su ojito. Ahora le tomo el peso a todo lo que me decía mi mamá. Todo lo que ella me aconsejaba, que nunca le gustó el tipo, que siempre lo encontró raro, que andaba en cosas malas. Yo me defino como un gallo tranquilo, así que no soy violento. Tú dices que eres un buen tipo, que eres un tipo tranquilo. ¿Cómo se puede llegar a explicar, Manuel, que un buen tipo deje a una mujer de esta manera? Sí, 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 es real. Bueno, aquí se puede ver el daño que tiene ella, ¿cachai? Y el daño que tiene ella no es el que le hice yo, ¿cachai? No es completamente el que le hice yo, para nada, absolutamente para nada. Yo reconozco haberla golpeado, pero yo de esa manera no la golpeé, para que lo sepa todo Chile. Yo no soy un monstruo, ¿me entiendes cómo me pintan? Más adelante veremos en detalle lo que le sucedió y cómo se encuentra ahora. Uno cuando es joven cree que toda la vida va a tener 20 años, no es así, la vida pasa rápido. Ustedes van a ver como estas muchachas, estas niñas hermosas, alaban a Dios. Así que vamos a alabar al Señor, con todo el alma y con todo el corazón. Más buena, quiero llorar. Siento súper mal, todavía me duele la guata, estoy súper nerviosa, no siento que yo podría subir. No es que no pertenecemos a este lugar, porque tampoco hacemos cosas como... Pero podemos pertenecer, ¿cachai? Y por los amigos. Lo más correcto es alejarse. Es que es lo mejor que podemos hacer, lo mejor alejarse. Uno está siempre repitiendo, yo soy como una grabadora, porque ella me dice, ya empezó la grabadora. Y yo no me voy a cansar de repetirle lo mismo una y otra vez, porque yo quiero lo mejor para ella. Mi mamá no sabe específicamente los amigos que tengo, a veces igual hay unos bien cariñosos que nos regalan cosas. Me han regalado perfumes, reloj. Tras intensas horas dentro de la cárcel, las jóvenes se quedarán unos minutos solas en un lugar seguro, donde podrán reflexionar sobre lo vivido hasta el minuto. Nunca le faltaba así como el respeto acuáticamente a mi mamá. ¿Tú ves que no le faltaba respeto no llegar, tenerla ahí, no saliendo bien? Sí, es una falta de respeto el no llegar a la casa, quedarme carreteando hasta tarde, llegar al otro día. A veces ni avisarle a la mamá, ¿cachai? ¿Dónde te vaya a quedar? ¿Dónde está ahí? Estoy cansada en tu garrete, Javiera. Estoy cansada de dormir en la noche. Estoy cansada ya a las 3, 4 de la mañana. No, 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 no. No, Javiera, no es tomar una pastilla, es preocuparse por ti, es saber dónde estás. No lo hagan. Cambien, en serio. No todo es carrete. Estudiense a alguien en la vida. Sí, igual le faltaba respeto en ese sentido más senado, así que me dicen no salgáis. Ya les digo salgo igual. ¿A qué nos va a llegar? ¿Como a las 3 y media o 4? No, esta es muy tarde. ¿Tú te tienes que levantar a las 6 de la mañana? No. Igual por el carrete he bajado harto las notas. Pues yo sé que está mal, pero es que como que llega el sábado y me invitan y el lunes y el martes y el jueves y todos los días. Entonces como que no es, es imposible decir que no. Una de las cuestiones que más me marcó que a veces como que cuando entrábamos a los patios nos decían que igual parecíamos el, nos parecíamos el vocabulario. Exacto. Yo así me di cuenta de la mala junta de mi hija. ¿Como por el vocabulario? Porque por el vocabulario lo cambió. Además siempre, todos los días me dice, me dice que antes hablaba distinto y ahora se me nota que… Exacto. Por lo mismo que se me notan las… Hermana, igual me trata de flight, de caquica, ya de las juntas, de los whisky en la disco, que esto, que… Flight, ¿pocachai? Se ve feo, se escucha feo, todo feo, feo, feo. Este es el sector de la comunidad católica. Aquí las tres jóvenes conocerán a una mujer muy parecida a ellas, sin antecedentes previos y que por su relación con un delincuente hoy está en prisión. Por amor estoy acá, detenida. Yo cinco, tres años en este lugar, cuando me he metido con una persona que no correspondía, estoy detenida. ¿Y ustedes? ¿En qué están? Estamos aquí porque somos niñas, carreteras… Y tenemos malas puntas. Tienen malas puntas. ¿Y cuáles son las malas puntas? Traficantes y delincuentes. ¿Por qué? Porque en el mundo de la disco, uno se vincula con todo ese tipo de género. Yo antes de mi vida era diferente, nunca me había vinculado con una persona que estaba metida en el tráfico, ni tampoco delincuente. Mi primer pololo era delincuente, andaba robando. El segundo era traficante. ¿No sabía que él era traficante? Al principio no, después me enteré, por las noticias me enteré. Pero ya era demasiado tarde. Yo estaba enamorada y enamorada. Tú sabes que el amor es ciego y sordo. Pero igual ustedes tienen que hacerle caso a sus padres. Llevo tres años fresa y hay otras mujeres que yo… ¿Cuántos años te dieron? Cinco años. Y nadie de mi familia sabe que estoy acá, vos. Todos los que estoy desviaje. ¿Qué edad tienes? Diecinueve. Podría ser mi hija, mi mamá. También la veo como mi mamá también. Una tía evangélica que estaba adentro también se puso a llorar porque se acordaba de mí como una hija. Sí. Me gustaría ver una niña tan linda, me tía acá. Porque aquí te puede cambiar la vida, aquí adentro. Mi familia, nadie es delincuente de mi familia, ninguno. Yo igual, nada, otro ambiente, nada que ver. Idealmente conoces a una persona igual que tú, estás enamorada de una persona equivocada. Que era tóxico, que no llevaba nada. Nada, a nada. ¿Qué te lleva? ¿A la fiesta? Pasaba un rato bien, un rato agradable y qué más. Nada más. Nada más. Y son más la amistad de las que ella tiene. Sí. Y por eso mismo le están pagando todo, mienta, ahora. Porque después a lo mejor no se lo van a pagar, pero ella cuando esté metida en la mierda ya… No es que le caigan aquí en este lugar. Es terrible estar diciendo yo que tengo un hijo. Nunca voy a sentar aquí, nunca. Y dejar a mi hijo de 13 años. No me gusta verla mal, porque siento que no es una persona mala que está aquí por… No soy mala. Si uno no está por mal aquí, está por tomar decisiones equivocadas. Uno, nadie es malo, pero toma decisiones en la vida mal. Lamentablemente lo dijo Ligen, la amistad es que no le conviene. No te juntes con esas amigas. Aléjate. A las amigas también le digo lo mismo. Sí. De repente uno es responsable de este tipo de cosas porque uno le da demasiado. Ella es hija única. Ella no tendría por qué estar metida en todo esto. Yo quiero que ella estudie, quiero que se realice como mujer, que se enamore, que la respeten, que la quieran. Eso es lo único que yo le pido a la vida. Cuídense en la calle, cuídense. Las tres. Te di para este lugar. Me voy a alejar de todas las malas juntas, lo juro mamita, por favor. Te amo con todo mi corazón, perdón. Mi niña. Yo le quiero que disculpa a mi mamá por todas las noches que la hice desvelarse, por estar carreteando, por los días que no llegué a la casa. Que al final tenía razón. Uno no está lejos de entrar a este lugar. Así que disculpame más y vaya a ver esto y espero que el cambio, que estoy orgullosa de mí. Para confirmar si lo que las jóvenes han prometido es cierto, antes de terminar esta experiencia, las llevaremos a un lugar donde deberán demostrar su cambio de actitud. Como mínimo, tú me. Venga, por acá. Una tira que te va a pegar abajo, ¿sí? Mamá, traen un jugo. Mamá, me haces la cama. Te la echaron también, no hace nada en la casa. ¡Para allá! Como si estuviera ir rebotando en la disco. Con ganas, sí. Con ganas, así. Con ganas, con fuerza. Con fuerza, con fuerza. Así no se toma la escuva. Si mi mamá me viera acá haciendo esto, se muere. Ni siquiera me hubiera dejado venir. El error está en haber criado princesas. Por lo bueno, en la cita. A ver, y el tren Punk on solo está presionada. ¡Ja, segura! ¡La cotidiana! ¡A! ¡Te despieras! ¡..." Este es el sector laboral. Las internas que aquí trabajan armando ventanas de aluminio han debido modificar sus conductas, cumplir horarios y respetar normas, algo que en el exterior jamás hicieron. ¿Y ustedes vienen a trabajar? ¿Aquí es puro trabajo? ¿Se creen muy rica? ¿Chiquillas se creen muy rica? ¿Aquí nos sacamos la regla? ¿Están trabajando? ¿Trabajan o no ustedes? Yo pagado con los papás. ¿Qué trabajáis? Soy promotora los fines de semana. ¿Eso es puro carrete? ¿Trabajé de promotora? No, es promotora de supermercado. ¿Yo te habéis promotonta? ¿Pero qué trabajas? ¿Un trabajo de noche? ¿Qué es carrete? No, pero de promotora también es carreteo. O sea, he trabajado de noche. Oye, promotora de discoteca es puro leseo, en realidad. Eso no es un trabajo. El resto es tomar, bailar y pasarlo bien. Así como sale por las noches, por todos lados sin miedo, hay un hijo de ponerme también aquí. ¿Eso es trabajo, chiquilla? ¿Aquí uno se paquea? ¿No te gustaría más de carretear estar con tu familia? Hasta ahora me doy cuenta porque pienso que mi papá falleció hace un año. Y mi mamá igual está sola, ¿cachai? Entonces ahora como que recién me estoy craneando y lo estoy pensando. ¿Tu papá no estaría orgulloso si te viera lo que andai? Esta interna es Viviana Coñumán. Está condenada cinco años y un día por un robo con intimidación. Yo no participé del robo, pero por estar ahí con las malas juntas. Estoy haciendo cinco años que perdí. Estoy perdiendo de mi vida con mis hijos. Todo por andar drogándome, por andar carreteando. Llevaba un año presa cuando recién me vinieron a ver. Porque mi mamá no me perdonaba que yo haya dejado a mi hijo de un mes en la calle. Y ahora mi bebé tiene dos años, cinco meses. Y la verdad es que no sabe que yo soy su mamá. Yo creo que debería pensar un poquito, analizar todo lo que habéis visto hoy. Para llevar. Afirma, pon el pie ahí. Ahí. No, se te avanza duro la pena. Se te avanza. Eso. Llego una maleta ahí. Chiquilla, les digo algo. Esta es pega pesada, de verdad. ¡Yapu! Sí, pero vengo a hablar con ellos. No puedo. Me dije que le acargué al ventana. No me gusta a quien me manden. Ah, más encima soy chocas. Mi Dios lo quiero, tú llegarás presa a que te van a mandarte a la población. Aquí los vendí como princesitas. En primer lugar, les digo algo que te venían. Yo me creí a princesita y mira dónde estoy. Es la princesita. Llega a la princesita porque ahora por la misma gente, por la misma envidia, uno tiene que sacar la garra aquí. Me callo mal ella. Yo no he venido a atacarlas a ustedes. Yo vine por una experiencia. Yo vine justamente para no estar acá. Tú tenés que adaptarte al sistema, no nosotros aquí. Porque tú venís llegando. A mi casa. Sí me callo mal. Así que ir yo a su casa. Es que sabe que estás sumamente protegida. En todos los lugares que hemos estado, el rechazo se nota. Tú decir no tengo tolerancia con esta gente, pero a veces tienes que tenerla. Trata de dar la oportunidad. Yo no puedo estar tanto tiempo así. De verdad. No, no, no. Suéltenme, suéltenme, suéltenme. Me quiero ir. Por favor, llámenme a mi mamá. No puedo estar acá. No tengo mi celular acá. Hueona, no es mi ambiente, hueón. No quiero estar aquí. Mira tu ambiente, entonces piensa antes. Yo creo que con esto, no te van a quedar ni ganas de salir ni a la puerta o la calle. No me gusta el maltrato, no me gusta el maltrato, no me gusta que me traten mal, no me gusta que me digan a hacer cosas. No me gustan los flights, no. Estoy chata, no quiero estar aquí. Las internas que vimos recién podrían ser perfectamente amigas de ustedes. Sí, especialmente a ella. Esa estábamos hablando. Eran muy parecidas a nosotras. Me siento súper distinta a ellas, a ellas. Me siento que no puedo encajar. Se sintió mal porque igual hemos pasado por casi todos los lugares. Cuando me ven a mí piensan que yo podría estar aquí si me encontraron en la calle. Que no tenís pinta. A lo mejor tenía la misma vida que ustedes. No robaba, no traficaba. Sin embargo, igual llegué a este lugar por mala junta. Estoy condenada a 15 años por parricidio. ¿Qué es parricidio? Maté a mi mamá. Ella es Jimena Benavides. Cumplió una condena de 15 años por parricidio. Por mi mala junta, por drogarme. Al final, yo misma me autodestruí. ¿Por qué no maté solo a mi mamá? Desvinculé a una familia entera. Tengo una hija de 15 años y hace 7 años que no la veo. Lo único que quiero así ahora es estar en la 1 más y no salir ni siquiera a un bar en la tarde a tomarme un que sea una chela, ¿cachai? Hay cosas que no se recuperan, pero ustedes están a tiempo. No se olviden nunca. Yo quiero a mi mamá. La quiero, la quiero, la quiero. La quiero. La quiero. Ella me dijo que podía llegar a estar en este lugar y yo nunca me lo imaginé. Jamás se me han pisado en un lugar como este. No me gustó estar acá. Yo nunca jamás voy a dudar de ti, pero yo te decía, por la junta, por cómplice o algo así. Hay niñas porque han estado por cómplice aquí años, 5 años. ¿Ahora sí me creen? Sí. Estoy tranquila, bien, ya reaccioné. Con las manos firmes para poder levantar a mi hija. Vamos a conversar mucho las dos. ¿Por qué? Si yo después de esto voy a cambiar mucho. No me diga que va a cambiar. Demuéstreme lo que es diferente. Hechos y no palabras. Te veo la mirada distinta, hija. Te veo que esto, esto te entró en el alma. Y cuando esto entra al alma, no sale nunca más. Linda. Llea. Yo también. Estoy nerviosa. Ay. Espero que mi hija recapacite con esto. ¿No querías tener nunca más tu lugar, no? No, nunca. Ni muerta. Perdóname. 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 ¿Te das cuenta, hija, que todo lo que yo le repito diariamente, como una grabadora, como usted dice, ¿verdad? Yo quiero lo mejor para usted, hija. Quiero que tenga un futuro, que estudie, porque no quiero que pase por esto, hija. No voy a juntarme nunca más con su gente mala. Eso es lo que quería escuchar, hijo. Eso es lo que quería escuchar. Espero, espero que esto le haya servido mucho para que se dé cuenta de lo que sufren estas mujeres acá. No, mami, yo ahora me comprometo al Siena a portarme bien y no juntarme más con gente que no debo. Yo respeto. Yo respeto. Hace un mes y medio que estas jóvenes pasaron la experiencia más relevante de la gente en sus vidas y, afortunadamente, hoy están mejor que nunca. La experiencia que viví en la cárcel al principio es chocante, claro, pasas por hartas emociones, te frustra, pero después te das cuenta que a la larga te sirve, porque valoras cosas que uno en el momento no tiene conciencia. Las madres de Ashley y Javiera también están muy conformes con el cambio positivo de sus hijas. Ellas iniciaron una terapia familiar en el Centro de Terapia del Comportamiento de Viña del Mar. Es muy importante para mí que la mamá, que la familia participe en este proceso. Para mí es muy, muy importante que cuando tú vengas, tú la acompañes. Yo me comprometo a venir a todas las terapias. Yo estoy segura que si la familia se compromete, yo estoy segura que aquí va a encontrar una gran acogida y mucho apoyo y vas a estar contenta, vas a estar feliz. Yo sé que este centro me va a ayudar a caminar, a madurar, a crecer como persona y ver que no todo en la vida es un juego. Antes de esta experiencia, a Ashley nada la motivaba en su vida, pero después de todo lo vivido, decidió estudiar inglés. Hola Ashley. ¿Qué tal ha sido tu experiencia en el Instituto Chino Norteamericano de Cultura? Bastante buena. Me gusta la oportunidad que me dieron de aprender inglés, que es un idioma que siempre me ha costado mucho. Y no tengo un profesor, un 7. Me alegro que hayas elegido estudiar con nosotros. Nuestro instituto tiene una larga trayectoria. ¿Las clases son temprano? Sí, las clases son a las 9.30 de la mañana. O sea, no se puede acarreter ahora, hay que llegar tempranito a clase, hay que levantarse temprano. Ya cambió el rumbo, pero totalmente después de esa experiencia. Qué bueno. Mucha suerte. Entonces estudiamos. Que estén bien. Cuando habíamos logrado junto a la familia de Ashley el final perfecto, las huellas del pasado afloraron. En medio de todas las campañas de no agresión en contra de las mujeres, Ashley fue brutalmente golpeada por su expareja. Que nunca asumió que ella tras vivir la experiencia en la cárcel no quería tener más contacto con él. Después de que tuve la experiencia en la cárcel y todo eso, yo me di cuenta y me alejé de harta amistad. Pero este niño nunca me dejó tranquila. Yo me defino como un gallo tranquilo. Siempre me ha amenazado. Siempre. Si me hace enojar, te agarraría chuchada, qué sé yo, pero nunca te levantaría la mano, ¿cachai? Me acostó en su cama y me agarró los brazos y él como no tenía con qué pegarme, me pegaba cabezazos. Le subité los brazos, le puso un cabezazo de frente, ¿cachai? Ella estuvo a punto de perder su ojito. Se trata de justificar, ¿cachai? Diciendo que yo también lo agredía, pero nunca le dejé la cara así. Yo reaccioné, como creo, cualquier hombre hubiera reaccionado de un cabezazo y de un antebrazo encima. Y la dejé así, ¿cachai? Tampoco le pegué tan fuerte. Cuando habíamos logrado, junto a la familia de Ashley, el final perfecto, las huellas del pasado afloraron. En medio de todas las campañas de no agresión en contra de las mujeres, Ashley fue brutalmente golpeada por su expareja, que nunca asumió que ella, tras vivir la experiencia en la cárcel, no quería tener más contacto con él. Después de que tuve la experiencia en la cárcel y todo eso, yo me di cuenta y me alejé de harta amistad. Pero este niño nunca me dejó tranquila. Me iba a buscar a las clases de inglés, a mis trabajos. Hace dos días yo fui a su casa, ¿cachai? Para terminar con todo, para que dejara de perseguirme, dejara de ir a buscarme a todos los lugares. Y él me atacó. Yo me defino como un gallo tranquilo, así, que no soy violento y siempre he sido una persona que dialoga, que si me hace enojar te agarraría a chuchar, que se yo, pero nunca te levantaría la mano, ¿cachai? Me acostó en su cama y me agarró los brazos. Los dos no podía yo hacer nada y tenía las rodillas acá. Y él como no tenía con qué pegarme, me pegaba cabezazos con su cabeza. Y aparte de eso, me escupió la cara y yo estaba así. Me seguía escupiendo la cara, me caía todo por la cara. Era realmente asqueroso y deligrante. Le subité los brazos, le puse un cabezazo de frente, ¿cachai? La escupí, ¿me entendí? Le decía, ¿sabes qué? Esto es lo mínimo que puedo hacer por todo lo que me había hecho, Juan. Porque así mismo me siento humillado, como si me tirara un escupo en la cara cada palabra que decís, Juan. Entonces ella trataba de asustar, trataba de asustar, me enterraba las uñas, las muñecas, ¿cachai? ¿Tienes marcas de eso, no? No, no, sí, fue de momento, ¿cachai? Después le dije otra vez que de nuevo era cafete, que le debía plata a su amigo. Y ahí de nuevo me pegó, no sé si con la mano abierta, pero él se dio cuenta que me empezó a salir sangre de la nariz y de la boca y se volvió loco. Y yo me di vuelta y la quedaba mirando, pero con una cara endemoniada. Y me dice, ¿qué hay a ser imbécil de mierda? Le digo, ¿sabes qué? Córtala así. Me tiré con todo mi antebrazo, ¿cachai? En esta parte de la cara, porque así te dañaba solamente esa parte de la cara, ¿cachai? Me decía que yo lo enfermaba, que me lo merecí, que tenía la culpa. Siempre me decía que tenía la culpa, que yo hacía cosas para que él me pegara. ¿No te acordás de todas las cosas que te aguanté yo? Siempre aguanté, siempre aguanté y fui tolerante. Él se excusa y se trata de justificar, ¿cachai? Diciendo que yo también lo agredía, pero nunca le dejé la cara así. A lo máximo fue un rajuño, algo para que me soltara. La gente en las redes sociales ha dicho que tú eres un cobarde y un maricón por haberle pegado a una mujer. ¿Te consideras un cobarde y un maricón? No me considero un cobarde y un maricón. No me siento así porque yo reaccioné. Tampoco le pedí tan fuerte. Él, si bien le hice daño, está sumamente magnificado. Y claro, no me siento un cobarde, no me siento un maricón porque yo exploteé, ¿cachai? Le dije mal parado a todos los hombres de mi patria, ¿cachai? A toda esa gente yo le pedí disculpas y a los jóvenes igual. Esto que me pasó es la demostración que les puede pasar a varias niñas por mala junta, por estar con tipos que realmente no te quieren y te ven como un trofeo más que nada. Si tú dices que en el fondo eres un tipo tranquilo y todo, tú tienes antecedentes igual, ¿no? Tengo antecedentes. Tú tienes antecedentes en el 2011, tienes una orden judicial, en el 2013 tienes una violencia intrafamiliar, en el 2014 un hurto en un supermercado, en el 2014 también lesiones leves, en el 2015 violencia intrafamiliar y en el 2016 lesiones leves. Claro. ¿Cómo se explica que un tipo tranquilo tiene todo esto de antecedentes? ¿Cómo se explica? Claro. Lo del hurto en un supermercado, la verdad es que ni siquiera lo recuerdo. Pero tienes varios antecedentes por violencia. Claro. Y dices que eres una persona tranquila. Pero claro, soy una persona tranquila en el hecho de que no... ¿Cómo lo explico? No frecuentizo ese tipo de actos, ¿cachaios? Hoy tengo miedo de que por las represalias que le han hecho a él, porque como lo hice público, le han llegado muchas amenazas por lo que me hizo. Tengo miedo de que él pueda tomar venganza con sus manos y me pueda hacer otra cosa, me pueda matar, no sé. Yo quiero dejar un testimonio porque si a mí me llegase a pasar algo saliendo de mi trabajo, o en cualquier lugar, puede haber sido a él. Si fue capaz de hacerme algo así, yo creo que es capaz de hacerme algo mucho peor. Y la próxima vez no lo voy a contar. Hace una semana y media, Ashley fue víctima de una agresión por parte de su expareja. Y ahora me acompaña con su mamá, con Jenny. La verdad que quiero decirte que para todos nosotros fue sumamente impactante conocer estos hechos. Creemos que es un acto totalmente injusto, condenable. Y queremos saber cómo estás ahora, porque te vemos mucho mejor de tu carita. ¿Cómo te sientes? O sea, físicamente, bien. Pero igual me da miedo salir a la calle por el tipo de amenazas que ha recibido. Igual es fuerte para mí. Lo importante ahora es que esta decisión que tienes tú es seguir hasta las últimas consecuencias estas denuncias en contra de Manuel Ramírez. Lo único que queremos es que se haga justicia. Porque yo no voy a descansar hasta verlo detrás de las rejas o donde sea. No voy a descansar. ¿Está decretada la orden de alejamiento de que no se puede acercar a Ashley? Sí, tiene orden de alejamiento. Tiene guardia policial las 24 horas. Ronda en la casa. Seguimos esta experiencia juntas y logramos hacer un cambio. Ojalá que este cambio siga porque vas por el buen camino. Y lamento de verdad mucho lo que te ha pasado. Sí, lamentablemente tuve que pasarme esto como para abrir aún más los ojos y dejar de estar como en la burbujita que siempre estuve. Como la hija regalona. Como que hoy día sí me considero que soy una mujer. Y una mujer valiente. Ninguna mujer se merece esto. Y otra mujer. No entro en esta wea, te lo juro que yo no entro en esta wea. Tierra, apurete. Apurete, saca la avenida. La verdad es que no te llevas así, te vayas así. ¡Vámonos! 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 Tiene que pechugarlo. Yo también estoy lleno de acá acá. Sácame de acá ahora. Me quiero ir de esta hueá. Me quiero ir de acá ahora. ¿Ahí donde estáis metido? Seguimos esta experiencia juntas y logramos hacer un cambio, que ojalá que este cambio siga porque vas por el buen camino. Y lamento de verdad mucho lo que te ha pasado. Sí, lamentablemente tuve que pasarme esto como para abrir aún más los ojos y dejar de estar como en la burbujita que siempre estuve. Como la hija regalona. Como que hoy día sí me considero que soy una mujer. Y una mujer valiente. Ninguna mujer se merece esto. A ti las cosas se te han dado súper fáciles en la vida. Me hace falta un auto más rápido. Papi, porfa. Toda la semana es carrete. La casa no hace nada. Empieza a trabajar. Ahora me voy a Miami. Igual a mí me encanta viajar, pero no viajo porque todo es para ti, Daniela. A mí me gusta levantarme a las 2, 3 de la tarde. No fumamos unos pitos. Pastilla, la extasi. Pero amo el carrete, ¿cachai? Soy un tipo muy agresivo, violento. Yo le he hecho bullying a hueones gordos, a minas negras, a minas guatonas. Cuando he manejado con copetes, es de temer. He chocado una vez. El auto quedó perdida total. Está tan volado. Iba manejando y no podía retroceder. No te voy a dejar plata para carretear. Es tu obligación darme plata ahora. ¿Qué así? Trabajar. ¿Qué trabajo? Si la plata te la regalo. Siempre hago lo que quiero. ¿Mentira? Yo no entro en la cárcel. Yo no entro en esta hueá, te lo juro que yo no entro en esta hueá. Yo no voy a entrar en ninguna parte, te lo juro que no. No me vas a disparar. Me van a disparar. ¡Gárrala ahí! ¡Déjalo, pío! Solo parece que tiene ganas de vomitar. No soporta. Realmente lleno de caca. Tiene que pachugarlo. Sácame de acá ahora. Me quiero ir de esta hueá. Me quiero ir de acá ahora. ¿Echa ahí donde estáis metido? Oye, ¿y cómo tú recibirías a estas niñitas? No sé, tendría que verla porque... ¡Ah, vaquemos! ¡Ay, todo un caballero! Sí, ¿ya? Que uno en la calle no valora nada. Porque yo decía, mi mamá igual después me va a abrir la puerta, igual voy a entrar. Y un día mi mamá me dijo, no salgáis porque si salís no volváis más. Y caí presa, y no volví más a la casa y fue súper fuerte. Si no tuvieras de dos mil, dirías, ¿ahí qué? Mira, donde tú a los pies, yo una barriga y una paja, pues así unos 69 por último. Lejos. Estoy aquí haciendo cinco años. Puro peor. Perdí a mi hijo. De hecho, me marido igual. Todo. Uno pierde todo.